Son Armápolis Rallies, con mi hermano el cromo Esto es titanio, esto es platino This is K-Grey City, Joss de Pluta So now I'm a bad block, Colombian backpack So now I'm a jungle snake movement, this is the pitbull building Hago época, escribo mientras pulo roca A la vez que esta palidez me diseca Pura como la nieve cuando peca Y su iris eclipsa tu noche enferma Su mirada la destaca, su misa, la fiesta y nácar Vais a catar mi selva, bebiendo gran reserva Con playmates de verde y con fiestas Glam como Porto Portage, Yari Versace Formula, Holly, Balance, Mi Cache Es una petaca, tu remache Manche y remanche tu nombre con tinta asesina ¿Por qué dirás? Seré tu ruina La latina es cliché, kids por su materia prima Beberás bebiendo vino con las nietas del diablo Dominicana y priva, Spanish Diva Divagar con reptilesas bebiendo burbuja Siente el clima, calla mientras hablo El rey de este establo, ¿me entiendes? Habitual, pues es mi zona y mis clientes Mi vida está en la calle, nunca tienes lo que buscas Lo que buscas no lo encuentras Vienes solo y ni te enteras La ventisca se lleva a las fieras Son arma tormentas Son arma tormentas, barriada entera Siento en el corazón este clima Desde Dominicana al virtual Escalera, sigo mila Fundación 2 te exclama Mantente viva Desde el 98 al 2004 Y pa' arriba, arriba Os fumo como Andorra, presumo de cobras Tú paseas con calorras Que buscan las sobras Quises que se cobran Zorra trufada de amores Por sustancias caprichosas Tesnifaste tus colores Sé cómo funciona la calle Padre, no me perdones Que la iglesia arde Mientras blasfemo y quemo sus flores Mi espíritu no es punk Y salgo de viernes a lunes Mis primos fumando skunk De vuelta a casa Ya no marca el Rolex Veladores de inmoralidad Rondan tu barrio La violación del orden público Es típico ya El desvarío Por una reina latina Elías esnifando Cuba Yo escuba por Bambalina Y voy perdío La madame ya no te fía Y tus amigos ni medio La manía persecutoria Me está afectando en serio Furgones al lado del far Donde suelo parar Con mi selecta Y yo pensando en Carmen Electra La vida pasa rápido Y tengo una bomba en mente Que tengo que explosionar Mi propósito Llegar lejos Ve más allá que tus ojos Primo Y huye del cadáver Que te ampara Si sigues por ese camino Entre colmillos de pitbulls Casinos camerinos Gandhi dispara En esta jungla de neón Niñas salvajes Presión traviesa Que, que Parajes con rock Mi vida está en la calle Nunca tienes lo que buscas Lo que buscas No lo encuentras Vienes oro Y ni te enteras La ventisca Se lleva a las fieras Son arma tormentas Son arma tormentas Barriada entera Siento en el corazón Este clima Desde Dominicana El virtual Escalera Sigo Mila Fundación 2 Te exclama Mantente viva Desde 98 al 2004 Y pa' arriba Mi vida está en la calle Nunca tienes lo que buscas Lo que buscas No lo encuentras Vienes solo Y ni te enteras La ventisca Se lleva a las fieras Son arma tormentas Son arma tormentas Barriada entera Siento en el corazón Este clima Desde Dominicana El virtual Escalera Sigo Mila Sigo Mila Fundación 2 Te exclama Mantente viva Desde el 98 al 2004 Y pa' arriba Arriba ¡Hijos de puta de mierda! Esto es Valley Show Studios Debe dejar mi gas de pan Por el camino Deje roquitas de parcero Y al volver me puse fino Esto es baseball rap Esto es gangsta El edificio pitbull Bad block son arma 05 hijos de puta Directamente A vuestros pilares Que sostienen Toda vuestra puta cultura Hijos de puta Desde el capital G's Siempre Rap siempre Rap siempre Hijos de puta Cromo 2005 Broncos Cromo Cromo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.